Hola amigos, quería invitarlos a participar del webinar que se va a realizar el 29 de julio a las 18 horas donde vamos a hablar de la reproducción bovina en situaciones extremas. Vamos a tratar de discutir en esta charla sobre todas las alternativas de manejo y de tratamiento que podemos utilizar cuando tenemos una alta tasa de anestro y queremos preñar las vacas en un periodo de tiempo corto utilizando inseminación artificial o servicio natural. Los esperamos. ¡Gracias!